Colombia pide gritos que su gente la rescate por Cristian Alavi. Este artículo lo escribí a un año de las elecciones presenciales de 2022 ante la enorme preocupación de la posible deformación de los valores políticos y el comportamiento de los partidos tradicionales. Los peores miedos de la época se consumaron en el manejo de los candidatos y la representación política que luego eligió como eligió las elecciones. Nunca será tarde y este artículo atemporal lo considero motivacional para el desarrollo del movimiento cívico que tiene que salir a flota y general lo que mi amigo Carlos Aluncio Lucho llama la ciudadanización de la sociedad, la economía y la política. Hemos visto expresiones ciudadanas pacíficas muy importantes en el último año en distintos escenarios. La sociedad ha estado activa en el congreso, los empresarios se han unido con sindicatos y asociaciones cívicas como es el caso de la lesa de productividad y el empleo. Asimismo la unión de grupos cívicos que han promovido marchas pacíficas y múltiples espacios de construcción social. Hoy este artículo relevante lleva al espacio social, económico y político de cara a las elecciones regionales. Colombia, mi país, un lugar maravilloso lleno de sitios y riquezas especiales, con una biodiversidad impactante y un sinnúmero de privilegios otorgados por la suerte. Colombia, el de los dos mares desaprovechados, el de la hermosura natural de sus costas y el abandono de la gente que en ella se habita. Colombia, mi patria, un lugar lleno de personas disímiles, tanto así que no existe en ella un acento típico como si lo hay en los demás lugares de Sudamérica. Aquí se habla rolo, caleño, paisa, tochi, costeño, pastuso, llanero e indio, entre muchos otros. El país donde nos entendemos pero no nos ponemos de acuerdo. Un país compuesto a regiones marcadas por accidentes geográficos que hicieron de ella un lugar desarrollado por partes con industria y servicios para comunidades locales y que apenas en los últimos años se ha venido consolidando como una zona. Colombia, el país de muchos y de nadie. El país que ha perdido territorio en el sur, en Panamá y en la costa de Mosquilla, en Nicaragua, porque nadie en su clase dirigente se preocupó por la grandeza de la nación, sino por su propia comodidad, interés y por el centralismo. Colombia, el gran país que puede ser y todavía no ha sido. Colombia, y anteriormente la Gran Colombia con Panamá, Ecuador y Venezuela, siempre ha tenido un gran potencial nunca explotado en el buen sentido de la palabra. Su localización geográfica ha sido estratégica para muchas cosas, pero la envidia y la codicia ha primado sobre el bien común. Este país es posiblemente uno de los mayores ejemplos existentes en la tierra de un potencial por desarrollar, frenado desde sus inicios por su propia clase de dirigente. En ese sentido, la clase dirigente colombiana ha fracasado por completo con ínfulas, de nuevo rico con los recursos de los ciudadanos. Un país donde la mayor riqueza es estar enchufado para poder recibir puestos, comisiones y ganancias de la administración pública. Un círculo vicioso que pareciera imposible de romper gracias a la confradía entre políticos, contratistas y beneficiarios. No hay mal que dure 100 años. ¿Qué hacer entonces? Siendo así las cosas, la sociedad colombiana está ante el asomo de una crisis catastrófica desde lo social hasta lo económico basado en un gasto inconmensurable. El mantenimiento de la clase burocrática y sus respectivas cuotas, para lo que todos los días hay más impuestos que alimentan aún más el deseo o el desriquecimiento de muchos en el poder y de fondos para financiar la permanencia en el poder. Ante esto, la sociedad que es decente y que ve lo que pasa desde la barrera, va a tener que tomar varias decisiones convirtiéndose en un movimiento cívico que participe en todas las esferas del poder social. Primero, debe parar de votar a políticos tradicionales amparados por los partidos de siempre. Segundo, debe interesarse y participar del proceso político exigiendo a sus alcaldes y concejales, a los congresistas y representantes a la cámara, así como a la rama ejecutiva mediante la exigencia de cuentas. Esto se puede hacer a través de derechos de petición, derecho consagrado a la Constitución Política de Colombia. Asimismo, vigilando y exigiendo la transparencia del sistema judicial y visibilizando cuando las cosas no se hagan de la forma correcta. Tercero, tiene que surgir de la misma gente, de los ciudadanos en general, desde amas de casa, trabajadoras y trabajadores incluyendo a los empresarios y a los pensionados, movimientos sociales decentes que estén por el verdadero cambio del país. Tienen que aparecer personas dispuestas a dejar de lado su comodidad para participar del proceso sin el deseo enriquecerse o de volverse parte de la copradía. Teniendo hoy claro conocimiento de cómo funciona el país, ya no nos es posible señalar simplemente a los corruptos porque son muchos años de lo mismo y hoy debemos sentirnos cómplices de no hacer lo correcto. A lo cívico no lo unen los partidos, lo unen las causas y en este caso es el bien del país. Al no participar activamente en el proceso político, a menos de un año de las elecciones en Colombia, nos estamos condenando a permitir que siga pasando lo que siempre ha pasado. Votar por el que recomienda este o aquel político o aún peor, rescatar caudillos del pasado por no tener la paciencia de construir nuevos liderazgos y a esperar que las cosas cambien por sí solas. Lo que está en juego es muy grande, ya no es la pérdida de una región en particular, sino el país en el que nacimos como tal. Colombia es el país que pudo haber sido y no ha sido, pero el potencial de este todo ahí es cuestión de proponerlo y cambiar un círculo vicioso para convertirlo en uno virtuoso. Es el momento, no es demasiado tarde para hacer de este un país donde quepamos todos sin importar regiones, razas, credos y riquezas. De hacer un país incluyente que atraiga a los colombianos que se han ido y a los extranjeros que quieren llegar. Colombia es mágica y pía gritos que su gente la rescate. La política es algo demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos.